Nuevo Sol F Janine Vázquez Quintana, Secretaria General del Mercado Centenario de Locatarios, Semifijos y Ambulantes. Bueno, pues me parece perfecto porque es ahora sí que se tiene que entregar la ciudadanía y pues me parece muy bien que la ciudadanía decida. Bueno, el que se haga, o sea, pues hay como todos, unos dicen que sí, otros dicen que no y pues realmente todo el mundo está viendo lo de la inseguridad. Pero pues no debemos de tener miedo, al contrario, debemos de seguir con nuestras actividades y seguir trabajando porque pues nuestra vida tiene que seguir y tenemos que continuar. Bueno, que haya más refuerzos, haya más policía, haya más vigilancia. Se han tenido pláticas y parece que se están viendo estrategias de las entradas y las salidas para ver cómo se puede controlar a la gente que no traiga armas, que metan hacia el Zócalo y todo eso. Entonces, te voy a repetir, se han hecho estrategias. Bueno, mira, al principio cuando se hizo la marcha, o sea, pues vimos resultados, pues vimos muy bien que estuvieran en entradas y salidas. Desgraciadamente, pues tú sabes que se descuidan otras áreas y es ahí donde ha habido un poquito de cosas que tú ya lo estás viendo, como la muerte de este niño y cosas así. Entonces, te vuelvo a repetir, necesitamos más seguridad, por eso se está pidiendo que venga el procurador, que venga la 24ª zona militar, que venga el del Estado, pues para que la ciudadanía esté presente y pues ella también decida qué cartas debemos de tomar. Y también hay grupos que se quieren ya, como te diré, hacer grupos de autodefensa, entonces para vigilar las calles, eso me parece perfecto, siempre y cuando seamos vigilados por el gobierno del Estado. Sí, pues claro que sí, o sea, respecto a nosotros en el comercio, pues la verdad estamos muy bien, tenemos los elementos necesarios, estamos bien, no tenemos problemas en ese sentido. Sabemos que ya entregó al mando único el municipio, perdón, la policía municipal, pero ahora sí que no sabemos el por qué lo haya hecho.